Estamos acá, donde tocó la vida un señor de nombre Edwin Aquino Fabián, con 35 años de edad, a causa de múltiples pedidas de armas de fuego, con entrada y salida. El señor fue impactado por una persona que le dio varias tocas. ¿Era la seguridad? Sí, era una compañía de Santiago, tengo un buen entendido. Pero ya la policía científica está haciendo su investigación para ver si se da como el paradero del mismo. ¿Y el arma la tenía al lado ahí? El arma sí la tenía, pues la llevaron. ¿De cuánto impacto se habla? Eh, hasta el momento tenía cuatro impactos de bala, cuando traía salida. ¿Y Fabián? Aquino. ¿Qué edad normalmente? 45 años. ¿Qué tiempo tenías laburando ahí? Tenía como un ocho o nueve meses. ¿Qué te han dicho que le pasó a esta muerte? Nada, nos informaron que mi hermano lo hubieran, no percibido, lo hubieran matado. Eh, era una bomba, que cuidaba una bomba. Y nada, nos sorprendieron y le quitaron algo. Es muy lamentado para su familia. Están muy bien debatados. Eh, no sabemos ahora mismo. Pero, nada, esperemos al Dios que se... Que la justicia amara a esa gente. Para que se haga una buena justicia y sentirnos conformes. Ok. Ok. ¿Quieres que se investigue el caso? Claro que sí. Claro que sí, esa muerte no puede quedar así. Como muchas de las que han quedado, vamos a sobre luchar para que eso no suceda. ¿Cuál es tu nombre? Jeffrey Aquino Fabián. ¿De dónde era él? Eh... Eh... Sí, el Ministerio Público. Trabaja tras la identificación de estos elementos para aprazarlos a la justicia. Eh... Estos individuos le llevaron la escopeta al vigilante y está tras su localización, identificación para aprazarlos a la policía conjuntamente con el Ministerio Público.